Música Tacones altos Su caminar causa pleno arrebato Vestido negro y su cabello lacio Me dije que hermosa nena es la verdad Le ofrecí un trago Margarita, whisky, tequila exacto Y le dije porque nos vamos a bailar Y a danzar un poco más En mis sueños yo te tuve Tocándote mis labios te descubre Tu esencia exuberante me consume Viaje hasta las nubes Es tu perfume En mis sueños yo te tuve Tocándote mis labios te descubre Tu esencia exuberante me consume Viaje hasta las nubes Es tu perfume Es tu perfume Llevo día y noche pensándote Dime donde yo voy a parar Mi mirada esta sellándote Y contigo quiero bailar este funk Tu perfume Tu perfume me tiene mal Me tiene envuelto Dime lo que hago que ya estoy muerto En vida baby En vida baby En mis sueños yo te tuve Tocándote mis labios me consume Tu esencia exuberante me consume Viaje hasta las nubes, es tu perfume En mis sueños yo te tuve Tocándote mis labios te descubres Tu esencia exuberante me consume Viaje hasta las nubes, es tu perfume